¡Muchas gracias! Estar acá cantando, ¿no? La verdad que nosotros, los artistas y la gente misma, es el punto de reunión de todos los años. ¿Y cómo estás viviendo esta noche? Y contenta, ¿no? Porque es lo que yo te decía, está bueno encontrarte con colegas que por ahí no coincidían, hace mucho que no los ves. La gente que está cerquita, que se acerca, que charla con vos, que no es lo mismo por ahí verte en un escenario o, qué sé yo, te dejan mensajes en Facebook o en otro lado. Y está bueno tenerlos cerca porque es una fiesta que vivimos todos así, de igual a igual, no hay valla, no hay diferencia. Es una fiesta como muy íntima, ¿no? Y muy de amigos. Exactamente, esa es la idea. Bueno, ahora sí le voy a preguntar, ¿cómo le fue en el viaje? Porque nosotros le hicimos la entrevista antes de que viajen allá en la Ferinoa. ¿Te acordás, señor Dire? Bueno, así que yo quiero preguntarle, no quiero dejar pasar eso y me gustaría que le cuentes a la gente esa experiencia espectacular. Mirá, es la tercera vez en realidad, la primera fuimos con las cinco voces y las otras dos con son ellas. Y esta es la segunda vez que vamos a Chicago otra vez y está planeado para el año que viene. Pero bueno, fue un viaje increíble de todo lo que significa irte a otro lado, con otro idioma, otra cultura, con tanto argentino y latino ansioso de que le llevemos un poco de tierrita, ¿no? Así que contenta, muy emocionante porque hay gente que hace mucho tiempo que no puede volver por distintas razones. Y bueno, llevarles un poco de nuestro folclore, de lo de la casa, la verdad que ha sido emocionante. Tres besos para toda la gente de Muedete y Baila. Cuatro años, vamos por más y bueno, que siga la fiesta. Bueno, y dando vuelta por el patio, ¿con quién me encuentro? ¿Con quién me encuentro? Con Mario Rolando. Bueno, así que venís acá también a Tezumal, a la guitarraba esta. También, sí, sí, a la peña del negro de Izaguirre, del bochín. Bueno, ¿qué hacemos después de esta peña? ¿Por dónde estamos viajando? ¿Presentando tu disco? ¿El disco de todo? Sí, ya nos vamos para allá, para Buenos Aires. Escuché por ahí también que va Ecuador, ¿sale por ahí un Ecuador? El otro fin de semana vamos para allá, sí. ¿Y qué pasa en Ecuador? ¿Hay algún festival o van directamente con su show? Sí, sí, es el show nuestro. Vamos a Loja a cantar allá. Y de ahí ya vienen los primeros shows de Zafiro, ¿no? Que vamos a cantarlo así, creo que en Mendoza ya. ¿Ahí sería el primero? ¿El primero? Claro, oficialmente, o sea, no le diga a nadie, oficialmente el Rex. No, no le vamos a contar a nadie. Quédate tranquilo que de acá no sale. Y ya vamos a comenzar a cantar algunas de las canciones que queremos ver cantarlas en Mendoza. Bueno, y seguimos dando vuelta por el patio del bochín. ¿Y a quién me encuentro ahora? Para el delirio de todas las chicas de Salta, Álvaro Teruel. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Contenta de verlos a todos acá juntados, juntaditos o juntitos, juntaditos o juntitos. ¿Venís a cantar en esta nueva propuesta del bochín? Sí, siempre motivados por el negro Rubén y contento. Te encontrás con amigos, gente de la casa, vengo a comer, de vez en cuando pescado para acá también. Y es lindo porque nos encontramos un montón de cantores, la pasamos bien. ¿Puedo decir que es una guitarrera de amigos? Digamos que sí. Cumplimos años, los nocheros. ¿Cuándo cumplan años? Los 13 de noviembre también cumplimos años, los nocheros. El cumpleaños de los nocheros y también el cumpleaños de Muevete y Bail. Bueno, festejamos todos juntos entonces. Bueno, muchísimas gracias y mandarle un saludo a Cris también que es la conductora que no pudo venir porque seguro que quiere un beso tuyo. Dale Cris, te mando un besote y nos vemos pronto.